Buenas tardes a todos, antes de comenzar quiero mandar mi más sincero pésame a la licenciada Ligia Pacheco por la pérdida de su amado hijo de 22 años quien en días pasados en un lamentable hecho, perdió la vida. Doy la más cordial bienvenida a los líderes transportistas que aquí nos acompañan, diputado presidente, honorable mesa directiva, compañeras y compañeros en Movimiento Auténtico Social hemos construido puentes de entendimiento con diferentes sectores del transporte público en diferentes municipios y esos puentes han estado previo, durante y después de las campañas electorales en Quintana Roo como parte de un ejercicio público, plural e inclusivo al grado que tuvimos candidatos emanados de diversas organizaciones y que hoy mantenemos proyectos vigentes con ellos a corto plazo. Por lo cual, manifiesto mi absoluto respeto por garantizar un ejercicio del servicio de transporte público ordenado y legal. sin embargo, las reformas a la ley de movilidad resultan de especial interés y con esta propuesta estamos atendiendo uno de los múltiples aspectos, como es el caso de los operadores o martillos. Si bien los artículos 112 y 122, fracción primera de la ley de movilidad del Estado de Quintana Roo mandata la prohibición de enajenación o negociación de una concesión de servicio público también hay que mencionar que el artículo primero de dicha ley aprobada en la anterior legislatura menciona que se reconoce el derecho humano a la movilidad de las personas y colectividades que habitan en el Estado de Quintana Roo. Y es precisamente ese aspecto que estamos cuidando, garantizando, garantizando una reforma integral que da paso a las demandas de los gremios pero también que da paso al reconocimiento del derecho y trabajo que realizan los operadores. Pues de estos casi 8 mil trabajadores del volante, hay cientos que tienen más de 25 años esperando una concesión. Nuestro ánimo es constructivo, nuestro voto será incluyente pero en esta lógica debemos sumar a los que menos ganan, a los que sufren las 10 horas de operación a los que reportan sin descanso sus pasajes para ganarse la confianza y el empleo de los concesionarios. Los ciudadanos nos exigen servicios eficientes, seguros y accesibles. Por ello debo mencionar que Movimiento Auténtico Social presentó una iniciativa similar a la que hoy se discute y por eso seré claro. Adelante con esta iniciativa. Y termino mi participación con esta frase. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Paul Auster. Muchas gracias.